Auronplay defiende a Abiyin y tira un vídeo de YouTube que le faltaba el respeto bastante fuerte. Abiy se vuelve a pronunciar sobre su postura con los hombres, continúa el bifeo entre Mowley Hank y el streamer Quesada e Ibai reacciona a su pelea. Twitch añade una función en la que puedes banear a alguien de tu directo, pero además no es que no pueda comentar, sino que no pueden verlo. César Blu se abre en canal y cuenta cómo sufrió bullying de pequeño y por eso quiere desahogarse en la velada del año. En los últimos días hemos estado comentando la pelea entre el Xocas y Antonio Gutiérrez que finalizó en debate. Ara Coscu se ha metido en esta pelea, ha atacado a Antonio Gutiérrez y Antonio Gutiérrez le ha contestado. Coscu revela el motivo por el que se ha alejado de los stream y es que el argentino después de haber hecho un 24 horas en kick hace ya dos semanas no ha vuelto a aparecer por ningún directo. Viviendo en la calle tiene nuevo vehículo pero tiene nuevos conflictos. Nicky Nicole intenta ligar con Plex, Rubios ha confesado a alguien que nadie sabía y es que en 2014 intentaron contratarlo como actor en una película. Ricky Eddy se mete con el físico de algunos usuarios de Twitter que le estarían criticando. XQC se burla de Ari Gameplays y la deja en ridículo. Todo esto y mucho más aquí en tu canal de salseo favorito. ¿Qué pasa mi chavalería? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal. Soy Javi Oliveira. Si no me conocías y has entrado en este vídeo de rebote te invito a que te suscribas porque en este canal te vas a enterar de todo el chisme de internet. Y bueno, la verdad es que el vídeo de hoy estaba recitando el índice y viene calentito, pero calentito, calentito. O sea, hoy no os podéis despegar del vídeo, os tenéis que quedar hasta el final porque la verdad es una locura la de cosas que han pasado. Y es que ya lo dice el mismísimo Ibai. Si quieres enterarte del chisme ya sabes a dónde tienes que ir. A mí no me ha llegado nada, ni siquiera me llegó lo del tema de las chicas. Había gente que me decía, pero Ibai, ¿cómo te desentiendes tanto del tema de las chicas? Chavales, a mí si nadie me avisa, yo no soy el giri... Este que adivina, Akinator. A mí si hay un problema, avísame por WhatsApp o dime algo. Yo si me tengo que tirar por... Me tengo que enterar por TikToks y por YouTube y por javioliveira.com, evidentemente es más difícil que me entere. Comunícate conmigo y si ves que no respondo, insiste. Pero es que no, no es que no haya respondido, es que no me habéis... Por cierto, que no se os olvide que estoy regalando un videojuego en cada vídeo. Estate pendiente y que ya está hasta el final porque en cualquier momento random aparecerá un código que podrás canjear. Y ahora sí, ponte cómodo y vamos al lío. Hace unos días un youtuber de crítica que se llama Hochi, que si no me equivoco es amigo de Gibel y esta gente, subió este, bueno, subió un vídeo con esta miniatura. El vídeo original no es este, el vídeo no duró apenas unas horas, porque AuronPlay lo ha tirado por copyright. Denunciadito. He estado buscando un poco qué es lo que había en ese vídeo para que a Auron le haya ardido tanto como para tirarlo. Porque después del año pasado, que pasaron tantas cosas, no lo he visto tumbar vídeos nunca. Entonces, digo, ha tenido que ser algo muy fuerte o yo qué sé. Y resulta que lo que pasa en ese vídeo es que le dan muy fuerte a Sarah Billin. Por fin, sin una mujer que lo defina. Hasta que tras alcanzar una paz y realización por su proyecto, Auron reveló en una entrevista de Risto Mejide que andaba conociendo a alguien más. Bien, Auron, todo va bien, sigue así. El vídeo no se puede ver porque lo ha tirado AuronPlay. Yo no sé si Hochi lo estará reclamando o lo estará apelando para recuperarlo. Pero no fue hasta 2017 que volvió el demonio personificado. La maldad en persona. Billin, dándose cuenta de cómo sus años pasan y su cuenta del banco anda bien baja, usó todas sus tácticas de mujer para reconquistar a AuronPlay. Imagino... De momento no ha dicho nada públicamente, ya veremos en las próximas horas. Pero básicamente hace algunas acusaciones y algunas alusiones a Sarah Billin que son bastante irrespetuosas. Acusando manipulación y chantaje, nostalgia y los buenos momentos. Ella fingió redimirse y volvió. El vídeo no se puede ver, sí que hay algunas reacciones en YouTube. Y de ahí he sacado algunas imágenes y algunas conclusiones. AuronPlay cometió el error de aceptar volver con ella, ya que con eso Billin se marcó un pushy to the ring. No sé qué pensáis ustedes. Yo personalmente estoy en contra de que se utilice el sistema de reportes de copyright para esto. Independientemente de que el vídeo sea muy ofensivo, insultante o lo que sea, para eso está la justicia. O sea, puedes demandar o puedes denunciar. Pero siempre de cara a la ley. Pero tú no tienes que usar tu herramienta de copyright para tirar vídeos. Yo soy legal hasta que me tocan los cojones. O sea, si quieres, denuncias o demandas. Entiendo a lo mejor que si es algo súper urgente, por ejemplo, que filtren tu número de tarjeta de crédito o la dirección de tu casa, la dirección de tu madre, una fotografía de un menor y lo quieres quitar cuanto antes, ¿no? Pues recurras a eso. Pero que sea porque te están insultando o están hablando mal de ti, en este caso no es que estén hablando mal de él. Él lo ha tirado para defender a Billin. Me imagino que Billin explotaría, le diría algo y Auron lo tiraría. Ya que con eso, Billin se marcó un pushy to the limit. Empezó a saquear todo lo que AuronPlay logró. Sin embargo, las mujeres, como diría el temal, son tarzaneras. No sueltan una liana... ¡TARZANERAS! ...hasta que tengan otra agarrada. Y hasta... ¡Aaah! ...y fue. Todo sucedió como debió suceder. No sueltan una liana hasta que no tengan otra agarrada. Pero ya te digo, a pesar de que seguramente no estoy de acuerdo con las formas que haya tenido, Hochi, en ese vídeo de referirse a Billin, libertad de expresión o no, lo tendría que decidir la justicia, pero la herramienta de copyright es para copyright. En el momento que tú la estás utilizando, porque están hablando mal de ti, la estás utilizando fraudulentamente porque no es para lo que está. ¡Cállate, cucaracha! Un vídeo que duró muy poco en la plataforma, puesto que... ¡TATACHAM, TACHAM, PUM! Ahí lo tenéis. AuronPlay lo capó, lo eliminó, lo anuló, lo aniquiló. Personalmente, además, nada de Network ni polla. Por eso, en los clics que he puesto, escucháis a la TED de fondo, ya que es una reacción, ¿vale? Abby ha reaccionado a este tuit que os voy a leer. Lo más atractivo que puede tener un hombre es ser intocable. Que ninguna mujer pueda sacarle una conversación es oro puro. No tener que preocuparte de que le conteste, coquetee o reaccione a otras en lo mejor del mundo. Bueno, un tuit un poco tóxico, ¿no? Las cosas como son. No me tiras que dejes de ser hombre. No pasa nada si tu pareja, de repente, es educado y alguien le habla por la calle y le responde educadamente, siendo simpático. O sea, eso no quiere decir que se la vaya a tirar. Y como bien dice Abby, también puede darse esta situación. No me voy a cansar de decir que un hombre que no sabe tener una relación de amistad cordialidad con una mujer es Red Flag. Y que tú, como mujer, quieras que tu pareja sea como en el tuit, solo denota tu confianza, nula, poca, autoestima, misoginia interiorizada. Yo lo de misoginia lo retiraba porque creo que no tiene absolutamente nada que ver con la misoginia. He perdido mi visión al 99% de forma voluntaria para no tener que volver a leer tus pendejadas. Le quitan el valor a las palabras porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha puesto en el tuit. O sea, si tú no te fías de una persona, tú no estés con ella. O sea, yo estoy completamente tranquilo y seguro de que mi pareja podría irse a Tanzania y no hacer nada. O sea, pondría la mano en el fuego. Si tú no estás tan segura de que un hombre, de que tu novio haría eso, no esté, evidentemente. No puedes estar. Puede ser porque tú tengas poca autoestima o puede ser porque no te fíes de él porque el tío es un golfo y tú lo sabes, ¿no? Y lo estás ahí atando con tus cosas y tus movidas, ¿no? Pero aparte, un hombre puede también ser amigo o hablar cordialmente con personas del otro sexo y que no sea para enrollarse con ella, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con el tuit de Abby, menos con lo de misoginia porque ahí te la ha metido con calzador, ¿no? La misoginia no significa machismo. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un MMORPG no lineal. Vale, ni significa cosas de ideales. La misoginia es odio a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Seguramente recordaréis la pelea de Mowley, Mowley Hank. Mowley es un youtuber, streamer, pero sobre todo se dedica a la imagen. Tiene una productora que graba videoclip. Aparte de haber trabajado, por ejemplo, con Kiko Rivera, pues ahora mismo trabaja para Plex. Ha estado grabando y documentando estos vídeos que estáis viendo de Plex, que, repito, son los mejores, es el mejor contenido sobre la pelada que están dando. Hace fotografías también, videoclips y demás. Se peleó con Quesada, se lleva muy mal con Quesada. Ambos son youtubers que comentan batallas de gallos y estas cosas de las que yo no entiendo mucho. Y tuvieron bifeo. Aparte de tener bifeo, también se pelearon e hicieron un debate donde no podía ser aquí, donde tiene que ser. Sin conocerme, soy un egocéntrico. ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Quieres que juguemos así? ¿Jugamos así? Sin conocerme, soy un egocéntrico. Es una frase de rap. Sin conocerme, soy un egocéntrico. ¿Me puedes decir esta frase a qué canción de rap pertenece? Ahora mismo no te sabría decir, pero seguramente a la maqueta de Por la Jeta. ¡Qué panda de mar... ¡Qué panda de mar... Eso es otra, es otra. ¿Nos puedes poner la canción? ¿Nos puedes poner la canción? Tú estás viendo los tuyos que yo te he sacado, que usa la palabra para insultar. Yo eso no lo haría en mi vida. Pues por lo visto el bifeo continúa. Os digo que es lo que ha pasado. Quesada publica este tuit y dice... Ayer estaba agotado como para prender string. Hoy os cuento si os portáis bien. 100 favs y prendo. Mowley hace una captura cuando Quesada tiene 32 likes para mofarse de él. Ja, 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 Quesada, qué triste. Pidiendo favs para prender directo y nadie le da. Eso sí, se conectará aún así, aunque no llegue. Triste. Y pone este tuit básicamente burlándose de las interacciones, ¿no? Pillo más like yo riéndome de ti que tú pidiendo like. Seguramente, si habéis visto el vídeo de Plex, pues hay un cameo de Mowley, como al final del vídeo, en el que hace como una de estas rimas que yo no las entiendo. Porque muchas veces son rimas que no tienen ni sentido ninguno, ni quedan bien. Pero es de lo que trata estas cosas de las batallas de gallo. Me vais a matar en la caja de comentarios, lo sé y lo asumo. Lo podía matar. Pero yo creo que en algunas ocasiones pon y pegan. Como que de repente a una palabra le cambian la última letra para que rime por cojones. En fin. Parece ser que Ibai ha reaccionado al vídeo de Plex y cuando ha llegado a esta parte se ha burlado un poco de Mowley, mencionando también a Quesada. Es como los raps de Quesada, ¿no? ¿Estoy con un micrófono? ¿Me escuchas, eh o no? ¿O tú mejor eres Yoko, o no? ¡Oh! ¡No me digas nada! ¡Te doy con la azada! ¡Ja! ¡Mira! ¡Yo me llamo Juan Mata! ¡Ah! ¿Tú me llamas Tata o yo me llamo el Tata Martino? ¿O tú dices Marti? ¡Sí! ¡Parti-ci-po! ¡Po de Playoffs! ¡Luca-don-si-cho-du-ca! ¡Luca-don-no! ¡Ah! ¡Barra! Es un poeta. ¡Es un poeta! Quesada ha publicado este tuit. Me imagino que para reírse de Mowley. Por aquí tenéis al Deluxe, Purofax, Pecas, no, 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 no. Grande Ibai, nunca mejor dicho. Y la movida es que Mowley le ha contestado a Quesada. ¡Qué duro! Para una vez que Ibai habla de ti, es a través de algo mío. Vives de mis obras. Siguen vacilándose, pero se ve que Quesada pues no se ha tomado bien este tuit. Y esta respuesta porque la ha ocultado. Twitch acaba de confirmar una nueva función y es que cuando baneas a alguien le impides ver el directo. Esto es una función que también la tenía YouKnow. Y me parece bastante bien, la verdad. O sea, está bastante bien porque aparte de prohibirle que pueda interactuar en el chat y estar dando el coñazo, puedes banear a una persona para que no pueda ver tu directo. Claro, ya luego esa persona me imagino que tendrá que esperarse a que lo subas a YouTube o lo que sea para poder verlo o hacerse otra cuenta. Pero bueno, de momento, mira, los streamers de Twitch ya pueden prohibir a los baneados ver su directo. Pues si ya de por sí no me salís por la calle, hoy olvidaros. ¿Por qué voy de camuflaje? Hasta ahora los vetados en un canal no podían interactuar ni usar el chat, pero sí ver el stream. Desde ya, el dueño de un canal puede prohibir a los más tóxicos visualizar el contenido. Y es que esto me parece muy bien porque hay algunos que están completamente malitos y hay algunos haters que son realmente enfermos, acosadores. O sea, te odian y están pendientes de tus palabras, de lo que dices, pero es que no se pierden absolutamente ni un directo. Yo tengo algunos que no se pierden, o sea, los conoces ya de acosadores. O sea, fíjate tú, de miles de personas que te ven conocer a tres o cuatro de que sean acosadores. O sea, los ves en el chat, en cualquier directo, los ves en cualquier comentario, en cualquier... A la hora que te pongas. A ver si con esto promueven que se vayan a ver a los que le gusten, de verdad. César Blu ha conseguido una entrevista en la que se abre al canal y reconoce que ha sufrido bullying desde pequeño y por eso quiere desahogarse y participar en la velada. Y la cosa fue curiosa porque nada más empezar la chica a contarme de qué iba la cosa, le dije, mira, si tiene algo que ver con pegar a alguien, boxeo, todo esto, no... Olvídalo porque yo tengo un problema con el tema de la violencia y tal y es que no te molestes en explicármelo porque no voy a ir. El caso es que yo de pequeño pues he sufrido el bullying en todas las modalidades. Esto eran palizas diarias, insultos, amenazas, reírse de alguien de la clase, en este caso del propio colegio, pues yo era el objetivo de todo, de todo lo malo. Eso, ¿en qué te convierte a la larga? Pues te convierte en alguien que huye de la violencia de cualquier tipo. No le pegaría a alguien un golpe ni en broma. Y como al día siguiente o a los dos días me habla ya directamente Ibai por Instagram, pues, ¿qué tal? Mira, me te han dicho para venir a la velada y me han dicho... Porque yo le dije a la chica, dile a Ibai que yo no es que yo le apoyo lo que quiera, pero que es que esto concretamente... Entonces, pues Ibai me contactó y me preguntó y le dije lo mismo y le dije, mira, es que es una cosa que me pongo súper nervioso, lo paso mal y él me dijo directamente, bueno, si lo vas a pasar mal, pues no pasa nada. Bueno, en esto hablando con dos buenos amigos, uno de ellos tiene redes sociales, se llama Dalmau, Juanjo Dalmau. Pues los dos me dijeron algo sin estar en contacto A con B que me hizo cambiar un poco de opinión. Por una parte me decían que por qué voy a decir que no, por más que todo el tema del bullying y tal, que eso lo iba a superar en los entrenamientos, que ellos iban a estar ahí. Un poco me hicieron ver, entre las cosas que me decían y pensándolo fríamente en casa, me hicieron ver algo que es la verdad. Que si vuelvo a decir que no a algo por este motivo, nunca voy a pasar esa página y voy a sentirme siempre como que todas esas personas que lo único que querían era hacerme sentir menos, hacerme sentir mal, hacerme sentir que no valía, todo esto a través de la violencia. Era un poco para mi mente como decir, ostras, otra vez van a ganar. Me van a hacer sentir que tengo alguna clase de limitación para hacer algo, que soy un débil, que soy peor. Y entonces dije, mira, pues creo que es el momento de aprovechar esta oportunidad para pasar página, para decir, ostras, pues por supuesto que igual que todas las demás personas, valgo lo mismo y puedo hacer cualquier cosa y no soy ni mejor ni peor porque todos somos lo mismo. Ostras, qué momento más bueno para decirle a la gente de dónde he conseguido salir, que la gente que está sufriendo esto, pues que sienta que primero no están solos. Hay un montón de gente que estamos detrás de esforzarnos para parar esta lacra, que yo creo que la vamos a conseguir parar antes o después. Es un poco mi batalla personal y el aprovechar este micrófono tan enorme de la velada para decir el lema de mi equipo, de mi participación, que será stop bullying. Me cuesta decirlo sin que me broten las lágrimas. O sea que de momento estoy haciendo un gran esfuerzo, pero insisto, esto es una cosa que el otro día fue el primer día que tuve que estar con un sparring donde ya tenía que darle de verdad y todavía en este momento no he sido capaz. El otro día estuvimos comentando en directo, y podéis ver los extractos por aquí, la discusión que tuvo Antonio Gutiérrez con el Shokas que incluso acabó en un debate. Para mí, debate donde el Shokas no paró de faltar el respeto a Antonio y Antonio se dejó por estar colaborando con el Shokas, no lo sé. Pero resulta ser que se une uno más a la fiesta y estamos hablando de Cocu. Por un demonio, es lo que faltaba. Cocu atacó a Antonio en Twitter con la siguiente publicación. Las ganas de llamar de atención que tiene este insoportable. Siempre me aparece en TikToks. Criticando a Massa, criticando a Shokas, criticando a Andoni. Qué infumable, flaco, nadie quiere ser powerlifer y parecerse a vos. ¡Viva Vox! Deja de romper los huevos. ¡No, tus huevos fritos! Tweet al que Antonio no ha querido desaprovechar la oportunidad para responderle de forma contundente. Ten cuidado, tonto. Las ganas de llamar la atención que tiene este tío es insoportable. Siempre me aparecen TikToks. Pues entonces que te guste mi contenido, si no, no te recomendaría TikTok nada mío. Criticando a Massa, criticando a Shokas, criticando a Andoni. Qué infumable, flaco, nadie quiere ser powerlifter y parecerse a vos. Deja de romper los huevos. No soy powerlifter. Ni quiero que nadie se parezca a mí. Pero lo que sí deseo en este mundo, por encima de todo, es que espero que nadie se parezca. De verdad que lo deseo. Porque tú, vaya historial tienes, máquina, ¿eh? Vamos, pa' aplaudirte, tú. Tú eres el rey de las cagadas en Internet. Tú estás pa' opinar de la gente. Cuando a ti una persona, con los números que tiene Shokas, llevo 10 años en el mundo de la fuerza. He visto de todo. Y lo que yo opino es realidad. Todo aquel que haya tocado una pesa, saben que 20 kilos por lado en pre de banca, tú, entrenando durante 6, 7, 8, 9 meses, como dice Shokas, Aunque tu intención no sea mejorar en fuerza, tu propio cuerpo te va a pedir más carga. Y vas a... Por cierto, Koku en una entrevista ha revelado el motivo por el que se encuentra alejado del stream. Y es que parece ser que después de un directo de 24 horas, un especial 24 horas que hizo en Kik, Koku no ha vuelto a aparecer por ningún directo, ni por ningún vídeo, ni nada. Parece que se ha apartado, que le ha pasado algo. ¡Qué pena, qué pena! Y ha explicado qué es lo que le pasa. Koku ha puesto una excusa que a mí no sé si me sirve, no sé qué pensaréis ustedes, pero dice que es que no aparece, que se siente presionado porque la gente espera mucho de él y él no es capaz de dar ese algo. No, no entiendo, la verdad. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera... ¿Qué querés? ¿Sabes qué querés? No, no, ¿sabes qué no? No, estoy medio perdido en mi búsqueda. ¿En serio? Sí, hace poco me había encontrado, después me bajoneé por la presión, sentía mucha presión. Esto no lo dije nunca tampoco porque hace como... ¿Quién se diga que no prendo stream porque tengo miedo de contar a la gente lo que me está pasando? ¿Qué te está pasando? Y me está pasando que la gente espera mucho de mí y no me siento apto para dar ese mucho, entonces no quiero fallar y no lo estoy haciendo y lo estoy pateando. Pero es muy humano. Sí, es humano, pero la gente no te humaniza, la gente piensa, dale, prende y haz el stream. Y no, no puedo. O sea, como que la gente espera mucho de él y que se le exige una gran calidad y que juegas al LOL, o sea, que juegas al LOL, literalmente es lo que haces. O sea que estás en un momento... De mierda. Hoy hablé con mi mamá. Sí, estoy mal. O de búsqueda. Sí, pero es que la búsqueda la hice, salió todo bien, la encontré. ¿Cuál era? ¿Qué habías encontrado? El Kik, una nueva plataforma, algo que yo ya había hecho en un momento. Va a ser como Green. Sí, Revolución, básicamente. Twitch es una plataforma que se caga en los creadores y antes no se cagaba, entonces a modo de protesta... Me voy a otra. Los creadores están yendo a otras plataformas. Quería hacer un programa, tenía el apoyo de Luquita, de Robert, de Goncho, de muchos streamers, compañeros que me dijeron, contás con nosotros, hay que hacer algo histórico y solo faltaba alinear y dar el paso. Alineé todo, conseguí el lugar, le pedí a uno de los chicos que trabaja conmigo, a Walter, que reserve el lugar para hacer el stream y cago en él. Yo es que cuando se ponen así de filosóficos, la verdad es que no les pillo el rollo. Oye, el programa es el Cónicas de un cagón. Sentí que iba a fracasar. Mirá. ¿Te agarró miedo de lo que podía llegar a pasar en tantos repercusiones? Me agarró miedo a hacerme cargo de algo que en otro momento me podría haber hecho cargo y ahora me sobrepasa. Pues le pasó algo parecido a lo que le pasó aquí, que Dallas le aceptó el combate y Cosco no quiso coger esta oportunidad. En uno de los últimos vídeos estuvimos comentando que viviendo en la calle ha cambiado de vehículo y es que, como ya sabéis, le quitaron el carnet de conducir y ahora se dedica a repartir comida en bicicleta en globo. Cosa de la que me alegré, que pudiera encontrar otra cosa que no fuera un volante no porque me alegre de nada malo que le pase, sino porque me alegro de no tenerlo en la carretera y que ponga en peligro la vida de la gente inocente. Y lo digo completamente en serio. Bueno, pues parece ser que ahora montado en la bici también está teniendo problemas. ¿Por qué no miras? Están mirando para allá, ¿no miras a la derecha? Tú vienes, un coche que está en la mitad de la calle, tú vienes a tocarla. Claro, la culpa es mía, ¿no? La culpa es mía, ¿no? Sí, la culpa es mía, ¿no? ¿Y el C del Paso dónde está? Si estás mirando a la derecha. Yo estaba fuera de C del Paso. Yo estaba ya en la mitad de la calle. No, bro. Yo estaba aquí y tú has invadido el carril. Sí. No he invadido. Lo tengo grabado. No estaba. Sí. No estaba, no. No, vale. No estaba. Yo estaba ya en la mitad de la calle. Claro, sí. Cuando otro... Muy bien. Venga, sí, continúa. Hemos estado hablando antes del vídeo de Plex preparándose para la velada en Tailandia, siendo entrenado por un monje budista y por Fran de la jungla. También se ha viralizado mucho esta parte final de ese mismo vídeo, en la que Plex se encuentra con Nicky Nicole y parece que tienen cierto tonteo. De hecho, hay mucha gente que está afirmando que Nicky Nicole estaría intentando ligar con Plex. No, yo nunca he peleado. Pero así ni siquiera una pelea callejera, nada. Sí, peleas callejeras normalmente una cada fin de semana, cada vez que salgo de fiesta. Pero profesionales. No le creo en nada. Se te riendo. Para, escuchá, porque no debe ser fácil pegarle a alguien así. Tiene que en medio nacer. No sé, ¿estás preparado? Pero yo creo que en cuanto él te dé una... ¿Vos vas a esperar que él te dé una? No. ¿Vos te vas a defender desde el principio? Claro. A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo pegás vos? A ver, quiero ver cómo es tu técnica. Y me pongo así. A mí ya me pegó. Ahí ya está. Y ahora tú tienes que... A mí me dice esto, mira. A mí me deciste así y yo ya no llego. Tienes que intentar llegar así. ¿Cómo, cómo girarías la primera piña? No me la des a mí, al aire. Es que no, no te lo puedo enseñar porque si no sabes cómo voy a empezar el combate, ¿sabes? Si tengo que elegir a uno... Qué presión igual, ¿no? Es como que no me queda mucha presión. Chicos, vamos pidiendo el Uber, por favor, vamos. Me acordaré, me acordaré de esto, Niki. No, 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 no sé. No sé qué puede pasar. Tengo que ir para mí. Tengo que ir a ver. ¿Vas a venir? Me estás diciendo que te vas a enojar. Si yo digo que voy a ganar el mañana, para mí tengo que ir a ver. Yo te invito a aceptar mi invitación. Yo voy. Si perdés... Por Dios. Preparate. Ok, pues de momento en Yo contra el Mariana... ¿Vos sentís que vas a ganar vos? 100%. En serio, o sea, ¿no tenés ni una pizquita de duda de ahí? ¿No? ¿Ustedes qué piensan, chicos? 100% ganas. Está aquí, está aquí. Nos vemos, Mariana. 13 de julio. Son la Niki, la Batshial... Yo soy Batshial. Y a veces un corazón. No, no, no. Mejor así lo hago solo porque no vas a salir fatal. Además... No, no, no. ¿Puedo poner qué tenés que poner? Vale, escribe lo que hay que poner. En Tailandia. En Tailandia. En Tailandia. Porque sí, ¿no? En Tailandia. ¿Qué onda? Rubius ha revelado algo que nadie sabía. Y es que al parecer en 2024 intentaron contratarlo como actor en una película de Slenderman, además. Rubius afirma que tuvo que rechazar evidentemente esta propuesta porque no es actor, porque iba a ser el ridículo y porque la gente se iba a reír de él. Y esto, sinceramente, no sé cómo lo veis, pero es una prueba más de que muchas veces se cogen a gente en los trabajos por la repercusión que tengan y no por la valía. O sea, iban a dejar fuera a una persona que se ha preparado para interpretar y para trabajar en eso por un youtuber simplemente para que diera su nombre, ¿no? Soy el Rubius. Slenderman sé que en algún momento de nuestras vidas habrá un juegazo o un peliculón de Slenderman, ¿vale? Antes de que muramos todos. Marquen mis palabras. En algún momento alguien volverá a coger la IP de Slenderman y era algo decente porque la película, la última película que salió y creo que es la única que hay, oficial, basuco. Hostia, esto nunca os lo he contado. Sat. Os voy a contar, ¿vale? Una pequeña anécdota bastante graciosa de cómo en 2014 casi me contratan de actor para hacer una película de Slenderman. Y que rechacé porque dije, uf, no, qué vergüenza, lo voy a hacer fatal. Y menos mal, menos mal, menos mal. Era un director argentino, ¿vale? Que me vendió la moto muy bien y tal y era muy majo, pero se notaba que era como muy en plan... Le gustaba mucho como vender la moto, ¿sabes? Que a ver, que muchas veces puedes tener nombre, pero también tener interés y saber actuar. Como le están pasando, por ejemplo, a cantantes, ¿no? Por ejemplo, a Itana. No es que sea la mejor actriz, la verdad, pero por ejemplo, anoche estuve viendo una película que ha sacado en Netflix. Y a mí me gustó. Iba a ser Slenderman. A lo mejor era eso y yo lo entendí mal. Mierda, tendría que haberlo aceptado. No, pero o sea, no tenía nada que ver con la película desoficial que salió de Sony después, muchos años después y nada de eso. O sea, era como otro proyecto completamente nuevo. Pero que al final no pasó nada. Y no sé si contaré esto, pero... Digamos que una persona muy cercana a mí, un familiar, me metió en la cabeza en esa época que no me podía fiar de los argentinos. Que te vendían muy bien la moto, pero que después eran unos liantes. Y me metió eso en la cabeza y me metió miedo. Claro, yo era como mis comienzos, ¿sabes? Yo estaba ahí con... pues eso, aprendiendo un poco de todo, de la vida, del mundillo, ¿sabes? Era joven e inexperto. Acá un argentino es cierto. Ah, vale. Muchas gracias por confirmar el chat. Nunca más me fiaré de un argentino. Atentos porque Ricky Eddy ha tenido una movida en Twitter y se está peleando con todo el mundo, criticándoles por sus fotos de perfil. Y está siendo criticado por utilizar esta defensa cuando él no es precisamente el más guapo del mundo. No puedo poner las imágenes, pero resulta ser que alguien en Twitter hizo un meme que era un montaje fotográfico que imitaba a una miniatura de YouTube. Como si él hubiera subido un vídeo a su canal de YouTube y ponía en la mitad de la miniatura un fotograma de Lali en su OnlyFan comiéndose un cucurucho. Y luego una imagen que había, que si no me equivoco es de un vídeo de Ricky con Auron y con Wismichu, en el que alguien se ponía un plátano en medio de sus piernas y Ricky hacía así como que se comía el plátano, ¿no? Las humillaciones a las que ha llegado Ricky para juntarse con esa gente. La movida es que es un meme, que hay mucha gente que se la ha creído, que Ricky había subido un vídeo de imitando vídeos del OnlyFan de mi ex. Evidentemente sería imposible, pero vamos, ya no por nada, sino porque iría en contra de la plataforma que nadie pusiera eso de miniatura. Estamos hablando de un fotograma de Lali comiéndose un... ¡Una polla! Cucurucho. La movida es que la gente se está peleando con Ricky en Twitter, ¿no? Y Ricky está contestando pues con fotos de su perfil, de la foto de perfil de la gente, mira. Me lo está diciendo un bollicao, le está diciendo a esta chavala, ¿vale? Penalti histórico del informático en paro. Sí, cuéntame cuál es el plan. A ver si vamos a hablar del físico, hablemos todos. He o de... O sea, aquí chico o chica, ¿no? Como que está diciendo que no sabe si es chico o chica. Al mundo quizás hay mucho loco suelto, tú no eres un riesgo ni para el caniche de mi vecina, cosita. Fíjate, los que parecen blanditos, amorosos y pacíficos son los que más traumas tienen. Hombrecillo, elige una herramienta y ponte a la cola, que llegas tarde. La verdad es que son patéticos, ¿eh? Patéticos, 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 patéticos. Son patéticos los ataques que está haciendo Ricky aquí. Qué vergüenza. Ari Gameplays ha querido llamar la atención de XQC y XQC se ha mofado de ella, tal y como os lo digo. Resulta ser que hace unos días Ari puso este tweet en su cuenta de Twitter. Mucha pelea y yo lo único que quiero es un versus a ver quién es más chingón en el arriba, abajo, arriba, abajo, entre XQC y yo. Y pone este vídeo en el que me imagino que XQC está jugando a un juego que ella también juega. Realmente, we are so bad, bro. You guys are so shy-hards, this is insane. Why? Oh my god! I was trying to jump over all of this. No, this is insane. What's going on? Shit, my eyes. Jump. Jump. Oh my god! Oh my god! Oh my god, you remember that? Oh my god! Me. No, we all die. Y la reacción de XQ sí ha sido ningonearla, pero además de ningonearla, como hablándole con desprecio diciendo, ¿y esta pava quién es? ¿Por qué? Porque puede y porque es mejor que tú. No sé qué pensáis ustedes, pero yo creo que a Ari Gameplay básicamente le acaban de devolver esta. ¿Qué sería? Si a esto no le va a gustar, revancha España-México, Ari y yo, velada 4. ¿Te imaginaras un combate tan explosivo? Y bueno familia, por aquí vamos a ir dejando el videíto de hoy, no sin antes compartir con ustedes este clip para que veáis a dónde son capaces de llegar algunos con tal de conseguir un videíto. ¿Haríais lo mismo? Os leo. Familia, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, si has llegado hasta el final me imagino que te habrás entretenido, así que suscríbete, suscríbete, dale like, comparte y sígueme en Twitter y en Instagram también. Enhorabuena el que le ha tocado el videojuego, por aquí te estará poniendo el editor cómo canjearlo, te mando un beso muy grande y nos vemos muy pronto. Chao, guapísimos. Adiós. Chao, guapísimos. Chao, guapísimos. Chao, guapísimos. Chao, guapísimos. Chao, guapísimos. Chao, guapísimos. ¡Suscríbete!